Hablar de ti es ser chismoso y bueno, hablando de chismosos, vamos directamente con DJ Macu hasta Hollywood con el chisme de la farándula. DJ, buenos días. ¿Dónde estás? Muy buenos días a través de tu radio 92.7 en el show de Jorge Soto y el rey de Roma y que le gustan esas ensaladas mediterráneas. Ya saben, mi gente, cómo amanecieron esta mañana. Bueno, vamos a entrar con el chisme de la farándula. Bueno, Luis Ángeles Flaco quiere que le den tiempo de llorar su duelo a su hija que él acaba de perder esta mañana. Eso es lo que tenemos que decir a través de tu radio 92.7 FM. Bueno, vamos a cambiar un poco del tema. Vamos a hablar otra vez de los doyers que ganaron ayer 7 a 1 contra los Milwaukee Brewers. Eso es lo que tenemos que decir a través de tu radio 92.7 en el show de Jorge Soto y el rey de Roma. Nos vemos hasta mañana. Si Dios quiere, Dios mediante otra vez. Otra edición más con el DJ Macu en tu radio 92.7. Feliz jueves, viernes pequeño. Ya saben, manejen con cuidado. Adiós. Bye. Mami, muevelo lento. 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 Aquí nadie para hasta que llegue al hospital Ya menos ves que cualquier encipial No es una broma cualquiera, es una bicha de cera O ya la guerrera, yo soy la candela Más o menos uno es Batalá, que no pueden conmigo Me dijo que mi herrero es tan altivo Así que corta la cabeza al chivo Vamos a darle comida a ver quién llega al brillo Si es de radio, Willy Jung, va acabando con la rumba Vamos a ver quién llega a la hondra Movimiento de cadera, es lo que te espera Conmigo gozando la noche entera Mami mueve lo lento No es perro seguro pa' que espalte el instrumento Mami mueve lo lento No es perro seguro pa' que espalte el instrumento ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tu radio 92.7 ¡Arrasando con todos!